Una de la tarde con 32 minutos, qué gusto poder saludarlos esta tarde de jueves. Si usted está comiendo, muy buen provecho con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Vamos a ver la temperatura actual y las condiciones que nos marca el Sistema Meteorológico Nacional el día de hoy sobre la República Mexicana. Más a detalle en la segunda parte del pronóstico del tiempo, al momento vamos a ver las condiciones para esta parte de la zona sur de Tamaulipas. La temperatura actual marcando los 25 a 26 grados centígrados, recuerde ya con condiciones más cálidas, más calurosas. Principalmente en las primeras horas del día, posiblemente pudiéramos continuar con esas temperaturas frescas, ya más templadas, pero incrementa un poco en el transcurso de mediodía y de la tarde. Punto de rocío con 16 grados centígrados, la humedad relativa con un 58%. La presión atmosférica ya se está normalizando, recuerde días pasados tuvimos la presión algo elevada por el paso del frente frío número 18 al momento, con 1,018 milibares. Y recuerde, el rango en esta región son los 1,012 a 1,013 milibares, igual tome sus debidas precauciones. Si llega a padecer algunos síntomas de vómitos, de náuseas, mareo, dolor de cabeza y dolor de pecho, no dude en acudir con un médico. Evite automedicarse. El viento actualmente lo tenemos proveyendo del sur al suroeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad al momento despejado, más de 10 kilómetros de visibilidad. Cielo parcialmente nublado, pero mayormente soleado para esta tarde. Vamos a ver las condiciones que tenemos el día de hoy para esta parte del estado de Tamaulipas. ¿Qué condiciones nos marcan al momento? Nuevo Lareo, 27 grados centígrados, al igual que para Reynosa, condiciones cálidas, calurosas, con sensaciones térmicas de los 28 a los 29 grados centígrados. Para Matamoros, la temperatura actual de los 26 grados centígrados. Eso sí, tenemos muy escaso potencial de inestabilidades. No tenemos sistemas que no vayan a generar para estos próximos días alguna lluvia ni el descenso térmico. Recuerde ya con condiciones las primeras horas del día de los 19 a 20 grados como mínima para estos próximos días, para el día de mañana viernes ya con condiciones más cálidas, calurosas. Ciudad Victoria, la capital del estado al momento marcando los 27 grados centígrados para Soto, la marina temperatura actual de los 28. Sensaciones térmicas igual cálidas, calurosas de los 29, posiblemente 30 grados centígrados como sensación térmica. Y aquí en Tampico, Madero y Altamira, alcanzando la temperatura actual de los 26 grados. Sistemas importantes tenemos el día de hoy sobre el territorio nacional. Un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, al igual que permanece la tercera tormenta invernal que genera principalmente en las primeras horas del día de hoy. Ese marcado descenso térmico, posibles heladas matutinas e inestabilidades se pudieran formar sobre dicha región. Esta tormenta tropical número 3 estará desplazando y dejando de afectar el territorio nacional con destino al sur de los Estados Unidos. Condiciones que más adelante vamos a ver a detalle porque también tenemos el río atmosférico que incrementa el potencial de lluvias, principalmente para la costa del Osteano Pacífico. Más adelante la información a detalle. Vamos a ver el pronóstico de estos próximos cuatro días de la semana que nos esperan para ese fin. ¿Qué condiciones tendremos el día de mañana viernes? Un cielo parcialmente nublado, la máxima de los 27 grados centígrados, la mínima de los 20 grados. Para el día sábado, incrementa un poco el potencial de inestabilidades de un 20% de probabilidad, la máxima de los 26, mínima de los 20 grados centígrados. Para el día domingo, cielo soleado, la máxima de los 28, mínima de los 16 grados. El día lunes, igual con un 20% de probabilidad para algunas inestabilidades, muy bajo el potencial de lluvias, la máxima de los 20, la mínima de los 14 grados centígrados. Esto es el avance para estos próximos cuatro días de la semana. Muy escaso potencial de lluvias y con temperaturas cálidas y calurosas, principalmente en el transcurso de mediodía y de la tarde. Si usted está comiendo, muy buen provecho. En un momento más, continuamos con más información. Síganos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. Regresamos con más. No le cambie. Dos de la tarde con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información a detalle. La información del Sistema Meteorológico Nacional que nos da de los sistemas importantes que tenemos sobre el territorio nacional. Al momento, marcando el termómetro, los 25 a 26 grados centígrados, la presión atmosférica ya se está normalizando con 1015 milibares. Recuerda los rangos en esta región. Regularmente son los 1012 a 1013 milibares. Tenemos aún la masa de aire fresco que hace que estas mañanas, en esa parte del noreste, así como también oriente y sureste del país, condiciones frescas se registran el día de hoy. Pero ya próximamente estará desplazando sobre el Golfo de México. Es lo más importante que tenemos y relevante para esta parte del noreste. Sobre el noroeste del país tenemos muchos sistemas importantes que generan principalmente las primeras horas del día, heladas, matutinas, así como también el potencial de lluvias para Sonora, para Sinaloa, así como también para Durango, para Chihuahua. La tercera tormenta invernal que se encuentra sobre esa parte del noroeste el día de hoy por la tarde se desplazará para el sur de los Estados Unidos. Condiciones que van a dejar de afectar esa parte del noreste del país, pero sin embargo el frente frío número 19 va a desplazarse sobre esa parte del interior de la República Mexicana, generando ese descenso térmico sobre la mesa del norte, así como también en la mesa central esta mañana condiciones frescas y frías se registraron el día de hoy. El río atmosférico número 2, la amplia banda nubosa, incrementa el potencial de inestabilidades sobre dicha región de la costa del Océano Pacífico. Tenemos algunas inestabilidades sobre algunas partes de la costa. Sobre esa parte de la República Mexicana tenemos temperaturas cálidas, calurosas, que más adelante en la siguiente imagen vamos a ver qué condiciones tenemos a detalle. Podemos apreciar despejado para esta parte condiciones estables, sin potencial de inestabilidades, donde sí tenemos inestabilidades el día de hoy para Baja California Sur, para Sonora, Chihuahua, Sinaloa y para Durango. Esas rachas de viento permanecen sobre esa parte de la República porque tenemos el río atmosférico, recuerde que es el ingreso de humedad, igual esas rachas de viento incrementan. Y el plan pronóstico de inestabilidades de lluvias moderadas. Tenemos lluvias y heladas matutinas en las zonas altas, en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango esta mañana con condiciones frías. Y posibles heladas matutinas se registrarán el día de mañana viernes. Vamos a ver la imagen que sigue para ver más detalladamente qué tanta nubosidad tenemos aquí sobre el Golfo de México. Tenemos rachas de viento sobre esta parte del noreste del país de los 50 a 60 kilómetros por hora. El viento actualmente proveniendo del este al sureste de los 20 a 30 kilómetros por hora. Escaso potencial de inestabilidades para el estado de Tamaulipas. Para Vedacruz muy bajo potencial de lluvias, algunas pequeñas nubosidades por la tarde. Para Tabasco igual despejado por el día de hoy. Igual que para esos próximos días muy escaso potencial de inestabilidades. Eso sí tenemos la presencia de niebla o de neblina en las zonas altas, en las zonas montañosas del noreste y oriente de la República Mexicana. Es lo más destacado que tenemos al momento sobre esta parte del Golfo de México. Vamos a ver el avance de estos próximos cuatro días de la semana. ¿Qué nos esperan? Temperaturas cálidas y calurosas el día de mañana. La máxima de los 27, mínima de los 20 grados centígrados. Con un cielo parcialmente nublado. Posteriormente para el día sábado incrementa un poco el potencial de lluvias con un 20% de probabilidad. La máxima de los 26, la mínima de los 20 grados centígrados. Para el día domingo, cielo soleado. La máxima de los 28, sensaciones térmicas posiblemente de los 29 a 30 grados. Y la mínima de los 16 grados centígrados. Día lunes, cielo parcialmente nublado. La máxima de los 20 y la mínima de los 14 grados centígrados. Igual de un 10 a un 20% de probabilidad para algunas inestabilidades, algunos pequeños chubascos. Ya lo sabe, escaso potencial de lluvias. Y ya la presión atmosférica se está normalizando sobre esa parte de la zona sur de Tamaulipas. Acompáñenme a ver la información solar para el día de hoy jueves. El día de hoy jueves tendremos el ocaso a las 5 de la tarde con 48 minutos. El día viernes, el día de mañana, tendremos el orto a las 7 de la mañana con un minuto. El ocaso, 5 de la tarde con 49 minutos. Ya lo sabe, condiciones estables para este fin de semana. Qué gusto poder saludarlo a esta hora del día. Si ustedes están comiendo, muy buen provecho. No me voy esta tarde sin agradecer mi vestuario del día de hoy a Charlotan Pico Boutique. Aprovechen los grandes descuentos de un 30 a un 40% en prendas seleccionadas. Visite su página de Instagram y de Facebook. Lo encuentra como Charlotan Pico Boutique. Que tenga una excelente tarde. Síganos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. Regresamos con más información. No le cambie. No le cambie. Síganos en redes sociales. Gracias.